Bueno, te contábamos antes de irnos a la tanda de las ocho y media de la llegada de Eli. Eli, de verdad te agradecemos un montón el tiempo y la paciencia, ¿no? La situación que ha sido tan shockeante, más allá de que pudiera ser esperado, ¿no? No dejes de ser una noticia muy triste y, sin embargo, te hiciste un tiempo y viniste a la radio. Así que, en nombre de todo el staff de la radio, te agradezco un montón la posibilidad de que estés hoy con nosotros tomando unos mates y contándonos cómo va la cuestión del juicio, que ya estamos también a horas de que comience. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y también, bueno, hacer un pequeño homenaje a Gladys Rodríguez. Ella, como sabemos, fue la persona que de un primer momento estuvo a mi lado, me tomó de la mano en el peor momento de mi vida para guiarme a este camino de la lucha, de la organización. Así que yo considero que ella fue como un superhéroe para mí, porque los verdaderos superhéroes son los que están acá en la tierra y los que hacen cosas y los que laburan y hacen lo que hacen por amor. Gladys es como un ejemplo de mujer socialista y que siempre hizo de todas las luchas, de las injusticias, sus causas, se embanderó y salió a luchar por ellas, tanto por los presos en las cárceles como por los niños en las calles y los jóvenes que eran sometidos por la policía. Así que un homenaje a ella, que fue mi compañera y quien creo que me enseñó en un poco tiempo cómo salir a luchar a la calle y creo que ganar una batalla. Ella fue en los momentos esos tremendos de... cuando te enteraste lo de Brian, ella aparece en el hospital, ella te llamó, ¿cómo fue que se sacó? Porque yo recuerdo que las primeras imágenes, cuando vos encarás a las cámaras, ella estaba al lado tuyo, me preguntaba por si se conocían de antes. No, sí, conocía a Zainuco, es más, unos días antes a veces las cosas pasan, uno nunca va a poder tener una explicación, ¿no? Pero yo recuerdo haber unos días antes, haber leído un artículo sobre Zainuco, conocía sobre la causa de Zainuco y de casualidad lo leí, tres días antes más o menos del asesinato de Brian. No sé si fue el destino que fue y recuerdo que esa mañana confusa, ¿no? La que mi hijo agonizaba después de que el policía lo fusilara por la espalda. Yo recuerdo haber salido en un momento de terapia y haberla visto a ella ahí parada, era una desconocida para mí, y que me extendió sus brazos, que me abrazó y que me dijo que era Gladys Rodríguez y que ella pertenecía a Zainuco. Eso para mí, en ese momento, eso significó paz. Yo creía que cuando supe que mi hijo había sido asesinado por una bala policial, lo primero que se me vino a la cabeza fue la palabra impunidad. Pero cuando la vi a ella y supe quién era ella, sentí sinceramente un alivio, sentí que no estaba sola. Y realmente eso me demostró todo ese tiempo. Fue una madre, fue una amiga, fue una compañera. Yo creo que ella fue nuestro ángel y que ayer tuvimos una secuencia media emotiva porque nosotros siempre que vemos una mariposa la relacionamos con que es Brian que nos viene a visitar porque pasa por nuestra casa. Es algo significativo para mí y para mi familia. Y ayer justamente en la tarde una mariposa entró dentro de mi casa y mi mamá decía, mira, es Brian que nos viene a ver. Segundos después la mariposa encontró la puerta y salió. Y se fue y me llegó un mensaje donde me decían que Gladys Rodríguez había fallecido. Y mi mamá me decía, a Brian la vino a buscar. Porque yo la veía ya en el último tiempo que estaba tan débil que yo sinceramente esperaba que mi hijo pudiese estar al lado de ella apoyándola. Y yo sé que hoy por hoy Gladys está en el cielo y está cuidando a Brian, a Matías, a Cristian y a todas las víctimas como una madre, a todas las víctimas de la represión, de la injusticia que ha vivido la juventud y la clase trabajadora en todos estos años. Así que a ella, una gran luchadora, un ejemplo de mujer. Un abrazo a la distancia. ¿Querés tomarte un mate? Porque lo que vos quieras, porque sabemos que estás en un momento muy impactante y esto te lo digo al aire una vez más, si querés cortamos, ponemos un tema como vos quieras. No, está bien, está bien. Sabemos que estás en un momento muy fuerte porque aparte estamos a horas de que empiece el juicio después de cuánto tiempo, meses. Meses, a 11 meses del asesinato. No llegamos ni a los 11 meses. A los 9 meses ya nos estaban dando la fecha y Gladys estaba organizando cómo iba a ser la llegada al juicio, cómo iban a ser los momentos previos, cómo íbamos a recibir a la gente que va a venir de Buenos Aires a presenciar el juicio, así que ella, uno de los motivos por los que seguía muy aferrada a la vida era justamente llegar al juicio y poder ser testigo de lo que nosotros esperamos ser una condena ejemplar, así que ella estaba muy pendiente y con todas sus energías puestas para seguir peleando, para seguir luchando, seguir viviendo y ser parte de este juicio. Pero bueno, lamentablemente no llegó, pero sabemos que está con nosotros acompañándonos. Lo del tiempo es importante porque tantas causas en Neuquén que se han estirado años, o se siguen toda esta fuerza que le has puesto, esta velocidad que tiene que ver obviamente con el empujero, nos vas a contar más, pero también queda para destacar cómo se ha dado vuelta esa rosca de impunidad de proteger, en este caso al brazo ejecutor, en otros casos a los que piensan para dar órdenes a los brazos ejecutores, pero fíjate, nueve meses ya estás con la fecha y casi a once con el culpable, el principal sospechoso en el banquillo. Exactamente, yo sé que esto fue... Me cuesta decir, disculpa, culpable o sospechoso porque él confesó, entonces no sé cuáles son los términos. Sí, asesino confeso, él se declaró culpable, pasa que muchas posibilidades no tenía porque hasta sus propios compañeros lo apuntaron a él como el que ejecutó el disparo. Nosotros sabemos que el hecho de que el juicio llegara tan solo nueve meses del asesinato de Brian tuvo que ver con la organización, con el apoyo de todas las agrupaciones y sectores sociales, derechos humanos y gremiales y de todo tipo que estuvo al lado mío y de mi familia en esta lucha. Yo siempre interpelo a otras familias que viven situaciones de impunidad que tienen que hacer esto, que tienen que salir a la calle, que tienen que salir a luchar y que tienen que salir a pedir justicia por sus seres queridos. Yo no podría hoy estar acá, yo no podría seguir viviendo si hoy por hoy Salas estaría en la calle caminando impunemente. Yo fui una madre que cuidé a mis hijos y que los amé con todo y que los amo con toda mi alma. No hubiese permitido nunca que mi hijo estuviese ahí por el muerto y que su asesino esté por la calle riéndose de él, de su vida y de mí. Por eso yo interpelo a las familias que salgan a la calle, que luchen, que peleen, porque esto que pasó con Brian, que tan solo nueve meses del asesinato tengamos la fecha de juicio, no es poca cosa. Yo creo que esto nos lleva a todos a pensar que a veces el camino de la justicia pasa por la calle, pasa por la organización y no tal vez haciendo marchas de silencio, porque a veces el gobierno quiere silencio y no nos tenemos que silenciar. El objetivo me parece que tiene que ver con la politización, ¿verdad? No por ahí hacerle algo abstracto de justicia, sino la cuestión política, ¿no? Involucrar a todos los que den la lucha política. Exactamente, porque un asesinato, un homicidio, es político. Todo lo que hacemos como sociedad, todo lo que nos pasa en la sociedad, sobre todo si se trata de la muerte de un niño, un joven, o la muerte de cualquier persona, es político, todo es político. Acá no podemos decir que politizamos la asesinatura y acá todo lo que pasa en esta sociedad es político, si no, no seríamos sociedad. Yo creo sinceramente que esta es la manera de poder cuestionar el accionar de la policía, el accionar del Estado, saliendo de la calle y politizando, porque lo que pasa en esta sociedad tiene que pasar todo por la política. Eli, la vez que hicimos el programa de tele, habías denunciado, o no sé si decís denunciado, lo habías contado, porque quiero utilizar las palabras correctas, detalles que nos dejaron a todos muy asombrados. Espero que uno nunca pierda esa capacidad de asombro, ¿no? Porque si uno se acostumbra a eso, pero el tema de las amenazas, la persecución, la agresión constante de la policía, estos autos sin patentes, sin identificación, que aparecen de repente en la ruta, que habías contado ese episodio que te empujaron en la ruta para que cruzaras en rojo, para que tuvieras un accidente. Ese tipo de cosas se han seguido reiterando, se incrementan en alguna etapa que vos decís, bueno, justo cuando aparecemos con esto, o es una constante, ¿qué nos podés contar? Mirá, hace poquitos días una amiga mía, mi mejor amiga en realidad, me comenta que un familiar de Salas, que vive cerca de su casa, fue y prácticamente la amenazó para que me amenace, para que me diga a mí que tenga mucho cuidado. Y con otras palabras que no la voy a decir era al aire, porque fueron horribles, o sea, hacia mí, hacia mi persona, hacia mi familia. Ha habido una actitud, yo creo que a veces, no sé si tanto de parte de la policía, creo que hoy por hoy ningún policía se jugaría a su puesto de trabajo por Salas, estoy muy segura de eso. Sí creo que de parte de su familia, que yo no tengo mucho que contar, porque yo creo que las imágenes de la televisión mostraron todo lo que pasó cuando la Cámara de Casación le negó su libertad, cómo ellos reaccionaron de esa manera violenta. Yo creo que eso dejó a la vista qué tipo de personas en Salas, ¿no? Porque su familia demostró qué tipo de personas son ellos. Nosotros nunca apelamos a la violencia. Nosotros hicimos escrache porque realmente consideramos que si no es justicia, como dice la frase popularmente conocida, tiene que haber escrache. Eso fue lo que nosotros hicimos. Pero nunca apelamos a la violencia. Y si sucedieron cosas en el marco de, por ejemplo, cuando Salas quedó libre, que hubo incidentes en el oeste, no fue porque los generáramos nosotros, fue porque realmente hubo bronca e indignación de parte de la juventud, de parte de los vecinos del oeste, de que un asesino, un niño, quede impunemente en libertad. Así que yo espero que hice la denuncia en fiscalía. También el gobierno está al tanto de esto. Hoy por hoy yo puedo decir que el gobierno le soltó la mano a Salas porque ha estado muy presente con llamados telefónicos, con intenciones de resguardar nuestra seguridad. Algunos funcionarios del gobierno hemos tenido una respuesta de la, no sé si respuesta tanto de la gobernadora Ana Pechén, porque en realidad ha sido intención de ella por ahí acercarse y garantizar la seguridad de mi familia. Y yo creo que eso dice mucho de quién era Brian, de que cómo en cierto momento se lo salió atacar como si hubieran sido un delincuente, como que eran chicos que andaban con droga o andaban robando. Todo eso que hoy demostró la investigación, nada de lo que Salas... Con armas, ¿no? Con armas, con armas. Hablamos plantado un arma, un arma que nunca dio resultado ni que fuese disparada porque era un arma que no servía, que era un arma que estaba plantada, un arma que sabemos que la policía en el oeste hace eso, que la policía tiene sus estrategias para poder tapar los delitos que ellos mismos provocan. Entonces yo creo que el acercamiento a parte del gobierno y el apoyo que hemos tenido socialmente con el caso de Brian, significa esto, ¿no? Que acá no estábamos hablando de delincuencia y si hubiese sido un caso de delincuencia, como todos decimos, tampoco se merecía que se lo fusile por la espalda en la nuca. Entonces yo, todas las personas tienen derecho a vivir y en todo caso a ser juzgada por la justicia y no a morir fusilado por la espalda. Porque recordemos que Brian fue fusilado por la espalda, ni siquiera se esperaba que se recibiera un balazo en la nuca. Solamente por estar dando vueltas con sus amigos en un auto. Que eso quede bien claro y yo creo que eso ya no se cuestiona. Se cuestionó mucho tiempo antes diciendo, ¿qué hacía Brian a las 2 de la mañana en la calle? Brian era un niño que estaba comenzando a ser adolescente y estaba comenzando a tener experiencias de adolescentes. ¿Quién de nosotros nunca salió a la calle? ¿Se fue a bailar o se ratió con la escuela? Todos hicimos siempre algo que no debíamos haber hecho y lo hicimos. Bueno, Brian lo hizo. Pero nosotros no morimos como murió Brian fusilado por la espalda. Cuando me contabas el caso de, bueno, todo el tema de la impunidad, los aprietes, ¿no? Todo esto para amedrentar y meter miedo. Me acordaba porque tiempo después pudimos entrevistar a la mamá de Matías Casas y al papá y relataron situaciones más o menos parecidas e incluso más violentas también de provocaciones abiertas de los móviles policiales. Eso era por un lado. Y por otro lado no quiero dejar pasar el hecho de que me llama la atención que si la vicegobernadora te llama para ofrecerte seguridad, ¿cómo habla de la policía que a ella le tendría que obedecer? Digamos, de alguna manera el propio Estado, hago esa lectura, ¿no? Muy traída de los pelos. Termina reconociendo de que no controla. Que su seguridad es insegura. Porque en algún punto te dice yo quiero, sé que puede traer problemas esto. Y en realidad está hablando de un aparato que responde directamente al poder ejecutivo. Vos fíjate que yo fui hace un par de días atrás a presentarme a la Secretaría de Seguridad donde mostré, hice un video, mostré un video de una persona que trabaja en seguridad personal donde hablaba sobre mí y donde muchos compañeros de ella, policías, decían debajo de esta mina hay que hacerla cagar. Esa fue la palabra que usaron. Yo interpreto eso como matarme, supongo. Eso que es un video que... Está en Facebook y nosotros hacemos un video que presentamos a Seguridad Personal. No, perdón, a la Secretaría de Seguridad. ¿Y ese video es de...? Es de una policía que trabaja en seguridad. ¿Y filma un compañero, un jefe? No, el video lo filmamos nosotros porque está en Facebook todos los comentarios que ella. Ella hace un comentario que luego es, tira letra para que otras personas comenten debajo. Nosotros filmamos un video para mostrar todo lo que decían y lo presentamos en la Secretaría de Seguridad. Los que nos dicen, yo pensé que a partir de ahí iba a salir desde ellos mismos una denuncia, pero me piden a mí que yo vaya a Asuntos Internos y yo denuncie a esta persona que amenaza con otros compañeros de sobre... Hablando, supongo que de matarme, y a la vez de otras cosas que yo supe de esa persona que tienen que ver con, como siempre, esta policía que tenemos nosotras que está mezclada, que si por acción o omisión es parte de la prostitución, de las drogas. Por ejemplo, esta persona, nosotros hicimos una investigación a nivel, un grupo familiar y conocidos sobre esta persona que escribía sobre mí en Facebook, y nos encontramos que esta persona tiene un departamento donde tiene un prostíbulo de la que ella está a cargo. Este es un oficial, ¿verdad? Es un oficial, y vos decís, o sea, si una persona, solamente yo pongo el ojo en una persona que en Facebook amenaza sobre mi vida, y me entero de esto, y los propios vecinos me lo dijeron porque tuve que hablar con algunos vecinos que me confirmaron que en ese lugar está funcionando un lugar donde se ejerce la prostitución y que hasta menores trabajan ahí, vos lo denuncio a su Secretaría de Seguridad, esperando de que ellos por ahí puedan hacer su investigación y me piden que haya asuntos internos. O sea, como que no hay una conexión donde vos puedas ir. Claro, tenés que demostrar vos todo el tiempo que sos inocente. Claro, entonces, si vos decís, me pongo los con un solo policía y me encuentro con que traje un montón de cosas increíbles, y que, bueno, y que es una, y que son todos en realidad, y que si no lo son ahora, seguramente lo van a hacer a futuro, porque también tienen que ver con esta política, ¿no?, de como muchas veces cuestionamos de meter a cualquiera en la policía. Que tenés ya tercer año, séptimo grado, un trinito más, entras a la policía, tenés una 9 milímetros en tres meses. Salís a la calle armado, vos salís a la calle y ves los pibes que están en la calle, no tienen ni 19 años, 20 años, 19, 20 años más no pasan. Esos pibes todavía juegan la Playstation y están afuera parados con una 9 milímetros en la cintura, ni siquiera saben para qué la tienen. Y nos siguen llenando de policías y nos siguen llenando de patrulleros, hasta nos compraron un hidrante nuevo. Y la educación y el deporte y el trabajo, entonces, los sueldos que ellos ganan son sueldos miserables y que el hecho de ser policías y tener la posibilidad de entrar al barrio, de saber quién es quién, de tener una cierta autoridad, implica que ellos mismos después terminan pegados o vinculados con este tipo de grupos, donde todos como vecinos sabemos en qué lugares pasan cosas y ellos son cómplices de eso, por acción o por omisión, son cómplices de lo que está pasando. Y aparte de la misma extracción del mismo barrio. Exactamente. Y vos también, o sea, tienen la posibilidad de tener autoridad con un salario miserable, entonces como que por ahí es la parte más práctica que tienen de hacer una diferencia en dinero desde ese lugar de donde ellos están. Y las víctimas somos nosotros, el pueblo por y el pueblo trabajador de todo esto que está pasando y sinceramente esto tiene que cambiar, pero de raíz. Y yo pensé que por ahí a partir del asesinato de Brian, de a partir de toda la denuncia que se había hecho, iba a haber cambios, sin embargo vos ves que siguen entiendo y metiendo pibes y los pibes como que le dan la posibilidad a este sistema de que la posibilidad de estudiar es mínima. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en el barrio es pobre, los hijos tienen que salir de muy jóvenes a trabajar, no pueden estudiar y si pueden llegar tal vez a lo sumo hacer milico, esa es la posibilidad que tienen. Porque vos fíjate, las carreras que tenemos son mínimas, tenemos carreras en universidad, pero por ahí es una, yo soy estudiante, sin embargo yo tengo que gastar todos los meses cerca de 400 y 500 más con fotocopia. Y yo la trabajo, me lo puedo pagar, pero ¿cuántos chicos pueden hacer eso? No muchos chicos lo pueden hacer. Y otros chicos que bueno, que terminan lamentablemente sin posibilidad. Yo tengo a mi hermano que está sin laburo, tengo a mi hijo que tiene 18 años y está sin trabajo. Y como lo vi, y decí que tiene una familia que los contiene, una familia trabajadora que hoy por hoy, si bien ellos están sin laburo, podemos ayudarlos y darles una mano. Pero no todos los chicos de esa edad tienen esa posibilidad. Y terminan metidos en la droga, terminan robando. Y en un barrio o en un sector donde no hay nada para hacer, no hay deporte. Yo decía, mi hermano quiere ser profesor de educación física, le sale de 1500 mangos la carrera en el IFE por ser profesor de educación física. Entonces se les cierran las puertas a los pobres, a los chicos de la clase baja, a la clase trabajadora. No hay posibilidades. Yo creo que tienen que reverse todo. Y sobre todas las cosas, y también vuelvo a traer la colación a Gladys, Gladys presentó en la legislatura un proyecto que era de la Comisión Antitortura. Que quedó encajonado en la legislatura y que ojalá podamos luchar a partir de todo esto que ha sucedido para que se saque y se pueda aprobar donde en esta comisión la idea es poder hacer visitas y ver de qué manera están funcionando las comisarías. Yo viví en carne propia estando en la comisaría del menor, del niño. Yo esperaba a mi hijo sentado en una silla creyendo que mi hijo estaba adentro porque se suponía que lo tenían detenido aquella noche. Y mi hijo estaba agonizando en el hospital. Pero como no había nadie, ni siquiera una autoridad que podía llegar y entrar al calabozo, fijarse si Brian estaba ahí adentro, porque nadie regula el accionar de la policía. Sin embargo, mi hijo estaba agonizando en el hospital y yo estuve cinco horas perdiendo mi tiempo. Donde podía estar al lado de mi hijo. Porque eso sí es perder el tiempo. Cuando tu hijo agoniza, es perder el tiempo. Recordemos eso, que a veces se nos escapa, incluso lo habías contado cuando hicimos el programa de tele, que todo un día estuvieron para decirte lo del... Había sido la policía. Claro, ¿no? Hay todo un manto de impunidad que arranca desde el momento en el que a vos te avisan que estaba detenido en realidad en otro lado. Te hicieron dar vueltas hasta que... Exactamente. Mientras mi hijo estaba agonizando. Yo no sé si mi hijo pudo estar vivo, si estuvo consciente. Yo no sé qué pasó con mi hijo en ese lapso de tiempo. Yo tuve cinco horas, mi hijo desaparecido. Pero también de quienes están atrás, ¿no? Porque ellos sí sabían lo que te ocurrió. Ellos sí sabían que mi hijo estaba agonizando en el hospital, pero nadie me lo decía. Y justamente esto tiene que ver porque no hay ni un organismo que regule el accionar de la policía. Por eso yo apelo a que es importante que se pueda aprobar la ley de la Comisión Antitortura. Porque si hubiese existido esa comisión, yo hubiese sabido en ese momento que mi hijo estaba agonizando en un hospital. Y no que estaba sano y salvo de una manera de decir, pero que estaba vivo adentro de un calabozo. Sin embargo, mi hijo estaba muriendo. Y esas últimas horas de vida de mi hijo, ¿quién me las devuelve a mí? Si mi hijo murió en mis brazos horas después. Eso, ¿quién me lo va a devolver alguna vez? No, eso no se devuelve nunca. Bueno, pero si me pasó a mí, que no vuelva a pasar nunca más. Que exista algo que regule como acción a esta policía. O sea, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Buscar la manera que se apruebe el proyecto de antitortura para que esto no vuelva a pasar nunca más. Ni a ningún chico del oeste, de Nauquén, ni del país. No debería pasar nunca más lo que le pasó a Brian. En el juicio van a hablarse también esa cómplice que hay previa al momento en el que a vos finalmente te confirman lo de Brian en el hospital. Exactamente, nosotros estamos, en este juicio vamos a juzgar al oficial Claudio Fabián Salas, como el autor del disparo que fusiló a Brian. Los cómplices de Salas son muchos, son muchos los cómplices de Salas. Y si ustedes vieran las mentiras que están en esas actas, las mentiras que tuvieron que ir a desdecir, realmente te da vergüenza. Y eso habla del nivel de la policía que tenemos en Nauquén. La manera en la que mintieron, cómo pusieron el arma en un lado, después sacaron fotos con el arma en otra parte. Cosas increíbles. Esa es la policía. Vos fijate que hicieron actas donde tuvieron después y les dijeron en fiscalía. O sea, que mintieron. Entonces ellos ahora van a tener que dar cuenta de todo eso. En el juicio se va a ventilar eso que pasó esa noche y vamos a pelear para que siga un segundo juicio. Y a quien yo apunto directamente es a Mardones y a Portal. Mardones porque hoy por hoy sigue sosteniendo y apoyando a Salas. Espero que le dure poco. Y a Portal, que después se desdijo en la fiscalía, primero dijo que vio un arma, después la fiscalía se presentó y dijo que no había visto ningún arma. Entonces, bueno, todo eso lo van a tener que decir después. Y esperamos que a partir de este juicio sea un segundo juicio donde podamos juzgar a estos policías también. Hay que recordar que uno, por ahí lo que dicen los medios es una cosa, pero cuando habla frente a los fiscales es completamente distinto. Eso a veces no trasciende, pero yo puedo decir un montón de cosas ahora. Me llaman a declarar y digo, no, bueno, en realidad, ¿qué es lo que sucede en el caso de, me decías, Mardones? De Portal, de Portal. Sobre todo con esto tan escabroso que es lo del arma, ¿no? Que con eso jugaron por lo menos los primeros 60 días de que andaban con arma los pibes. Exactamente. Y aparte de esto la complicidad de un juez. De un juez que estaba prácticamente vinculado con el accionar policial. Porque Marcelo Muñoz tenía encajonado una causa de Salas donde se lo estaba acusando prácticamente de homicidio. Había golpeado a una familia. Salas, diez días antes. Salas, recordemos, tenía un montón de antecedentes. Salas tenía un montón de antecedentes. Tenía un prontuario de antecedentes. Era un tipo súper violento, denunciado un montón de veces por apremios ilegales, por tortura. O sea, estamos hablando, y yo digo, estamos hablando de Salas. Vos imaginate si hiciéramos este análisis de en general la cantidad de policías que hay. En Fiscalía me dijeron que todos los días se están denunciando 20 policías. Sin embargo, en las comisarías, en la provincia, te estoy hablando, en la provincia, cerca de seis personas caen detenidas por delitos menores, como estar tomando una cerveza en esquina, por no tener documento para averiguación de antecedentes. Sin embargo, en Fiscalía se denuncian todos los días 20 policías. Entonces, ¿quiénes son más delincuentes acá? Entonces, ¿por qué hay a partir de los jueces? Sinceramente, ¿qué jueces tenemos? Estos jueces que tienen que sacar de los cajones esas causas realmente de mostrar e ir a su CT de seguridad, ponerse alante de hasta a mí y decirle, mire esta es su policía, esto es lo que está haciendo su policía, porque parece que no se dan cuenta. Porque yo he tenido charlas con ellos, y en buenos términos las he tenido. Y realmente ellos tienen una postura de defender a la policía, como que están haciendo las cosas bien. Bueno, yo les quiero contar que si vos vas al barrio y hablás con los pibes, te das cuenta que no están haciendo para nada las cosas bien. Y que después los de Brian se dieron golpeando, y se dieron golpeando, y que yo misma acompañé familias de Fiscalía a hacer denuncias. Contame la proporción una vez más, son seis arrestos por día por averiguación de antecedentes, por delitos menores. Frente a 20 denuncias por día de abuso. De abuso policial. ¿Por día? Por día. Por día. Entonces yo pienso que esas cifras realmente... O sea, es mucho más peligrosa la policía de lo que te pueda pasar en la calle. Exactamente. Viste que hay una frase que dice, mientras más conozco a la policía, más miedo le tengo a los delincuentes. Es así. Y yo creo que si existiera esta comisión ante tortura, todo esto lo pudiéramos blanquear, y la sociedad pudiera estar al tanto de todo esto. Para mí es importante que la policía la regule en los civiles, ¿sí? Que pueda haber una comisión que esté conformada por abogados, por psicólogos que puedan entrar a la comisaría. Es una lista, claro. Exactamente. Que pueda haber que estar pasando dentro de cada comisaría. Yo estoy dispuesta a sentarme con gente del gobierno a trabajar sobre esto. Y se lo dije un montón de veces. Porque qué mejor que yo que a mí me mataron a mi hijo que recién estaba comenzando su adolescencia, que todavía jugaba la bolita, jugaba la play, y que estaba lleno de sueños. Estaba emocionado porque iba a pasar primer año, este año iba a pasar primer año. Que estaba soñando con que le iban a dar una computadora. Que pensaba que cuando terminara la secundaria iba a ser un guardafauna. Y estaba lleno de sueños. Y se los truncaron por un tipo que estaba minado de antecedentes. Y yo pienso que el asesinato de Brian son cómplices todos los jueces que dejaron a Salas continuar con un arma en la cintura. Cada vez que a Salas se lo denunció, y cada vez que un juez no hizo algo para que Salas estuviese fuera de la policía, son cómplices del asesinato de Brian. Todos esos jueces. Eli, nosotros vamos a despedir el programa. Ya estamos por conectar con Capital Federal. Te agradecemos mucho la paciencia y el aguante que has tenido. Estos momentos tan difíciles, sobre todo para vos en forma personal, que lo has transmitido un montón, por la desaparición de Gladys Rodríguez. Obviamente la radio está acompañando y nos mantenemos al tanto. Dos detalles técnicos rápidos antes de irnos. Comienza el juicio el 26. Exactamente, comienza el juicio el 26. ¿Cuánto dura? Hasta el 29 de noviembre. Y bueno, ahí esperaremos ya la condena dentro, creo que 10 días más. Y no me quiero ir primero sin, bueno, nuevamente dejar hacer la denuncia social con respecto a la seguridad de mi familia durante todo el proceso del juicio y hasta que llegue la sentencia de que solamente a nosotros nos cuida la gente, nos cuidan los vecinos y esperemos que hubo un acercamiento de parte del Estado que se pueda concretar y que yo pueda tener mi familia bajo resguardo durante todo este tiempo. Gracias, Eli. Quiero agradecerle también mucho a Martín, así porque fue el que gestionó que estuvieras acá. La verdad que nos llenó de mucha alegría verte. Pensamos, y de buena ley tenías el derecho que te asiste por el duelo, por todo, y sin embargo viniste hoy un rato a la radio. Estoy acá por ella, por Gladys. Yo sé que Gladys quisiera que estuviera acá, como sé que Brian quisiera que luchara por él. Así que eso es lo que me moviliza. Que se nos contagie un poco de todo lo que estás haciendo y demostrando, Eli. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a la audiencia. Nosotros nos vamos rápido. Si pudiéramos despedirnos y tuviéramos el talento para hacerlo, lo tendríamos que hacer de alguna manera más o menos parecida a esto. Hasta mañana. Llegaste a una encrucijada. Llegaste a una encrucijada.